Música Buenas, les habla el capitán Orlando Muñiz y hoy les voy a traer el tutorial que les prometí acerca de la pesca del dorado como muchos saben el dorado es uno de los peces más populares que tenemos aquí en el sur de la Florida y hoy les voy a hacer un pequeño tutorial de algunas de las técnicas que se usan para pescar el dorado espero que lo disfruten en la pesca del dorado como toda la pesca todo ocurre rápido lo más importante es estar bien preparado antes de salir del muelle y ahora vamos a hablar de las cosas que van a necesitar antes de salir del muelle en un momentico vamos a hablar sobre las diferentes varas o cañas que debemos tener cuando vamos a pescar dorados en lo que es carnada deben de tener por lo menos carnada para picar como baligú, sardina pueden usar bonito, cualquier cosa tipo carnada fresca que puedan picar en pedacitos eso es para en caso que encuentren una mancha buena puedan usar esa carnada para coger los dorados porque ellos andan en mancha y se van a recaudar al palco lo otro que van a necesitar si es posible es carnada viva la carnada viva es muy buena porque a veces cuando no comen la carnada muerta los pedacitos de carnada ellos si comen la carnada viva es bueno tener las dos si no tienen tiempo de coger carnada muchas veces gastamos 20, 30, 40 dólares pueden comprar un poco de sardina viva cualquiera de los muchachos que vende carnada y no pierden tiempo en la mañana a la hora de salir eso es otra buena idea a mi personalmente me gusta cogerla en la mañana si tengo tiempo y es una gran ventaja tener la carnada viva ahora vamos a hablar un poquito de las cañas y como se usa acá la caña cuando salen a buscar dorados siempre están buscando señales es más como cacería que pesquería están buscando señales de pescado las señales pueden ser pájaros especialmente si se están tirando en el agua cualquier objeto que encuentren flotando un palo, un pedazo de bambú una soga vieja cualquier cosa que encuentren flotando puede tener pescado arriba eso siempre cuando ven algo flotando deben de aguantar la velocidad y darle una vuelta y trabajarlo un poco a ver si sale algún pescado de ahí hay diferentes maneras de hacer esto lo pueden hacer con la carnada viva usando por ejemplo una vara de spinning como esta a mi me gusta llevar por lo menos cuatro barras de spinning de 20 libras porque con esto si encontramos una mancha solamente tenemos que enganchar la carnada y tirarla al agua como se pesca la rabia rubia así al vuelo y ellos pican enseguida muchas veces también me gusta llevar otra vara más liviana como les llevo cuatro spinning de 20 libras también me gusta llevar por lo menos dos más ligeras de 10 o 12 libras con un llego o un pollito que pueda tirar si veo algún pescado debajo de los hileros de hierba o algo así se le puede tirar trabajarlo y ellos se le tiran a eso también otra vara que me gusta llevar cuando los dorados están muy difíciles de encontrar o están caminando mucho o no andan en buenas manchas es una vara convencional con un señuelo como este lo voy a zafarla aquí para que lo vean este es uno que hice yo mismo esto se pueden hacer con un par de dólares bien sencillito no tiene que ser nada muy complicado ahí lo pueden ver algo como esto lo pueden corricanear detrás del barco y los dos lados se le tiran cuando lo vienen recogiendo hacia el barco si ven que viene acompañado con más peces ahí es donde le tiran los pedacitos de carnada o la carnada viva tienen que determinar si van a comer a veces los trozos de carnada también los pueden tirar para engogar y mantener los pescados al lado del barco y si no comen entonces le tiran con el vivo otra caña que es muy importante que me gusta llevar es esta que es una convencional con un planeador y una cuchara esta cuchara algunos me han preguntado sobre las cucharas estas esta es una tron el número 3 y media vienen en diferentes colores pero esto trabaja muy bien en combinación con un planeador este es un número 8 un poquito más grande y a veces lo uso hasta el 4 pero esto trabaja muy bien este es un sistema de kitipón pero con esto cuando encuentran objetos que están flotando en el agua le pueden hacer varios pases varios círculos y a veces a lo mejor no hay pescado arriba en la superficie pero están más profundos y con esto lo pueden enganchar y levantar un poco también si hay peto en la área que es muy posible también coger los petos con eso entonces es bueno tenerlo en el barco eso también a los que les gustan las pescas de jigging cuando encuentran objetos flotando en el agua pueden dejar caer un jig 100, 200 pies para abajo y trabajarlo hacia arriba y muchas veces se les tiran los petos de esa manera antes de seguir hablando de los equipos quería hablar un momentico aclarar algo acerca de los anzuelos yo muchas veces en mis otras pescas uso anzuelos circulares como el que pueden ver aquí se pueden usar para el dorado pero el nuevo es mi preferido para el dorado prefiero usar un anzuelo tipo J más tradicional porque funcionan mejor el otro anzuelo es un poquito más difícil enganchar los dorados y recuerden que cuando le pica un dorado especialmente con un pedazo de carnada o con una carnada viva tienen que dejarlo que corra un poco para que se traiga la carnada antes de que traten de engancharlo si tratan de engancharlo enseguida que comen la mayoría de las veces le van a sacar la carnada de la boca regresando al tema de los señuelos como les digo yo normalmente lo que uso es algo así o unas plumas algo que sea fácil de tirar que no coja mucha hierba y que lo pueda tirar y sacar cuantas veces me haga falta hay personas que les gusta curricanear usando un balijú es más yo le hice un video hace poco un tutorial de cómo preparar el balijú para el curricán eso funciona muy bien para mí el único problema es el tiempo que a veces tengo que andar a una marcha muy poca velocidad a 5 o 6 millas por hora y no puedo cubrir muchas distancias cuando yo pesco dorado me gusta cubrir más áreas y buscar más estar más tiempo en las áreas productivas es siempre bueno buscar las áreas productivas buscar los hileros de hierba los cambios de temperatura los pájaros ese tipo de actividad en ese caso si quieren moverse rápido es mejor la pluma si quieren andar más suave entonces les recomiendo curricanear con el balijú ahora vamos a hablar un poquito de qué van a hacer cuando salen hacia más afuera que es una de las cosas más importantes recuerden que la corriente del Gulf Stream la corriente que tenemos aquí delante corre fuerte hacia el norte siempre deben de correr hacia el sureste o a más el este porque recuerden que la corriente lo va a ir tirando más y más lejos hacia el norte siempre tienen que mantener cuenta de dónde están pueden mirar en el GPS saber dónde están y mantenerse no muy lejos sino que quieren ir muy lejos de su puerto donde salieron siempre correr el sureste sería lo mejor para que terminen más o menos donde empezaron siempre corriendo al sureste buscando los pájaros buscando los hileros de hierba buscando señales de pescado a veces ven otro barco pescando a lo mejor lo ven pegado a algún pescado si se van a acercar no les recomiendo que se acerquen mucho pueden buscar en la área a ver si es más pescado a veces si le tocan gente muy buena gente a lo mejor les hacen señas para que ustedes entren y con algún pescado pero no es necesario he visto muchas personas entrarle en palabras y eso hay bastante pescado no hay que bajarse por un pescado siempre busquen que los van a encontrar ahora vamos a hablar un poquito sobre las leyes del dorado en este momento el límite del dorado son 10 dorados por persona por bote o sea si hay 3 personas en el bote pueden coger hasta 30 dorados ahora hace muchos años no había medida para el dorado hace varios años para acá si hay medida y es 20 pulgadas al tenedor del dorado no se mide como una rabia rubia que se mide de punta a punta el dorado tienen que medirlo a la parte adentro de la cola si esta es la cola van a medir de aquí a la punta de la cabeza ok no aquí si miden aquí le va a dar 20 y a lo mejor el pescado lo que tiene son 18 se mide aquí pues bien importante que lo midan de esa manera otra cosita que deben de recordar cuando pescan dorado el barco si no lo tienen si no está equipado con un sistema de manguera de wash down para limpiar eso es muy bueno porque pueden ir limpiando los dorados a veces sueltan mucha sangre en el barco y si lo dejan que el sol lo coja se pone bien difícil de quitar y tienen que estar echando cloro y cosas así si le echan agua enseguida que se mancha el barco se cae enseguida si no tienen la manguera un wash down para lavar el barco por lo menos un cepillo con la misma agua salada del mar se lo pasan enseguida y se cae toda la sangre y después se van a evitar ese trabajo cuando lleguen al muelle la otra cosa es si cogen algún pescado que quieren llevarse para comer que lo pongan en hielo rápidamente el hielo debe estar relativamente seco no mucha agua pero que el pescado llegue frío al muelle y así les va a facilitar a la hora de limpiarlo y prepararlo si lo echan en una vera con mucha agua y hielo y algo así y va agitándose el pescado pierde las escamas y llega de lo más feo y es un poco maltratado al muelle eso no les recomiendo que lo echen con agua solo con hielo y que lo mantengan frío bueno ahí lo tienen siempre hay algo más a lo mejor se me olvidó algo si tienen alguna pregunta o les quedó alguna duda me lo pueden dejar un comentario en las preguntas abajo no se olviden si no se han suscrito al canal suscribirse para ayudarnos a seguir creciendo les pregunto todavía muchos videos más como les dije ya les traje cómo preparar el balijú para la pesca del dorado o otro tipo de pesca o tienen esa ahora tienen este el dorado espero verlo pronto allá afuera en el mar cogiendo su propio dorado y hasta la próxima mi nombre es el capitán Orlando Muñiz muchas gracias chau y Gracias por ver el video.